... Aquí estamos de nuevo, estamos en el Paseo Conde Sepúlveda número 41, estamos en Segovisión, es nuestra tercera cita previa, cogíamos cita con Álvaro Arlandis, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos de nuevo. Gracias a ti Alberto por venir a verme otra vez y gracias a los espectadores por estar aquí detrás de la televisión. Les decía a ellos precisamente que el pasado mes de junio, cogíamos cita contigo, queríamos seguir hablando y para hacer previsión del verano en el que ya estamos. Muchos de ustedes quizá nos están viendo por internet y están ya en un lugar de playa, en la montaña, están disfrutando de vacaciones, pero habrá otros muchos que estén a puntito de marcharse y haciendo esa maleta y esos trastos que tenemos que llevar siempre. Bueno, entre todas las cosas que tenemos que llevar son accesorios que hagan de prevención, prevención para el verano. Vamos a hablar, si te parece, de gafas de sol, de situaciones de playa, de baño en ríos, en el mar. Genial. Y las gafas de sol, la primera pregunta, ¿es solo estética? ¿Nos tenemos que comprar las que mejor nos queden, las que mejor nos gusten o las que nos convengan? Ante todo, Alberto, gracias nuevamente, como te decía antes, y tienes toda la razón. A ver, las gafas de sol no son tesanestéticas, hay un componente de salud, sanitario. Yo creo que todo el mundo tiene que entender. La estética está muy bien, pero aquí hay que cuidarse los ojos, hay que cuidar la vista, y todo lo que cuidemos ahora nos ayuda en un futuro para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Por eso también es muy importante el cuidado visual, especialmente los niños. Pero no somos conscientes de ello, Álvaro, tú lo encuentras con los clientes que a veces no le damos esa importancia, porque llega el verano y nos avisan los dermatólogos, no hay que tomar mucho el sol, precaución, y siempre vamos a la playa y muchas veces se nos olvida la crema, nos ponemos a la hora del mediodía a tomar el sol. ¿Pasa un poco lo mismo cuando alguien viene a poner unas gafas de sol y tú le explicas, oye, que no todas valen? Sí, además es muy importante, acabas de hablar de dermatología. Una gafa de sol no solamente cuida tampoco el globo ocular, los ojos, sino también cuida los párpados, toda la zona que rodea a los ojos. Y está demostrado que puede haber muchos problemas de la piel en toda la zona que circunda los ojos. Con lo cual la gafa de sol efectivamente es un componente estético, lo tiene, pero hay un componente sanitario a nivel visual y a nivel también un poco de piel para evitar tipo de problemas. Es habitual ver a los adultos, vernos a los adultos con gafas de sol, no tan habitual ver a los niños y sin embargo lo necesitan igual o más. Más, más que los adultos. A ver, los niños carecen de cierta protección natural que los adultos tenemos. Hay ciertas partes del ojo que se van desarrollando conforme pasa el tiempo. Y sobre todo hasta los 6-7 añitos el ojo no está perfectamente, digamos, protegido. Por eso es importante que los niños más pequeños lleven una protección adecuada con la red solar. Y cada vez más, provocada por el cambio climático, con toda la radiación que estamos absorbiendo, días de mucha luz y hay que tener mucho cuidado. Entonces los niños, ante todo, tienen que tener una buena protección. ¿Cómo se puede hacer con gafas de sol? Evidentemente. También una gorrita. También es importante llevar siempre una gorra. Una gorra elimina, sí, elimina la sombra, elimina como un 40-50% ya de la luz que llega al ojo. Con lo cual, una gorra y una gafas de sol adecuadas, no compradas en cualquier sitio, no en cualquier lugar, sino un centro especializado que lo harían. Ahora hablamos de eso de comprarlas en cualquier sitio. Evidentemente, les vamos a recomendar que vengan a un centro especializado, como Segovisión, por estas gafas. Este accesorio, vamos a decir, imprescindible para el verano. Hablabas por recuperar una cosa que acabas de decir, niños más pequeños. ¿Desde qué edad? Entiendo, no hablamos de bebés, pero sí desde un niño que ya está caminando por la playa, por el monte. También bebés, también bebés. Hay gafas especializadas para bebés, en las cuales tiene una protección muy alta, son flexibles, no se rompen, están preparadas para que no se muevan. El puente también le tienen muy ergonómico para evitar molestias para niños. También bebés, también es importante. ¿Y cómo conseguimos, si es que se puede conseguir de alguna manera que el niño no se las quite, que se acostumbra a ella? Porque igual habrá niños que les resulte curioso y que les haga ilusión, pero otros que dicen, quítame esto. Vale, está muy bien que me preguntes esto. Es algo que muchas veces lo hablo con los padres. Somos más los padres los que ponemos impedimentos a los niños. Los niños se adaptan a todo. Y durante este tiempo de atrás nos hemos dado cuenta que es así. Se han adaptado muy rápido a circunstancias y cambios que hemos tenido sociales. Los niños se adaptan a todo lo que les planteamos. Ahora, los padres ponemos muchos impedimentos. Aún así, si un niño tiene problemas para ponerse, colocarse la gafa porque se la puede quitar, como la gorra, pues hay soluciones. Hay gomitas, hay cuestiones para las varillas que se adaptan mejor. Es decir, no es un impedimento. Y además al niño hay que acostumbrarle. Es como el niño que le quiere dar de comer y no quiere comer, tiene que comer. Las gafas de sol, en algunos casos, cuando son fundamentales e imprescindibles, las tiene que poner. Y hay que enseñarles a qué se la ponga. Y se me ocurre que dando ejemplo, poniéndonos nosotros también esa gafa para que ellos lo vean. Por supuesto. Además, la imitación es fundamental en este tipo de niños. No sé si para los niños también hay diferentes tipos de gafa. Me refiero al cristal, no ya a la estética, que habrá diferentes. Pero hay diferentes tipos de cristal porque quiero que hablemos también para los adultos. ¿Para los niños hay diferentes? A ver, lo fundamental es que la protección solar de radiación ultravioleta sea la adecuada. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la adecuada? Fundamentalmente, lo ideal es que tenga una protección más alta de lo habitual. En adultos podemos jugar con diferentes tipos de protecciones, pero en niños es importante que tenga por lo menos un nivel 3, en algunos casos con espejos. También hay que diferenciar para qué vamos a utilizarlas, si vamos a ir a la playa o vamos a ir a la sierra con nieve. Por ejemplo, por lo tanto, no hay que prescindir solamente el uso de una gafa de sol en verano, pero sí que es cierto que diferentes condiciones implica tener diferentes posibilidades en la gafa de sol, en adultos y en niños. Ya. Ahora que dices eso para la nieve, para la playa, para la montaña, para la alta montaña, yo tengo aquí un amplio muestrario que lo estarán viendo también ustedes. Veo diferentes colores. Yo ahora mismo que te hubiera que elegir, pues no sé, veo unas de color amarillo en los cristales y otras azules. Entonces, si yo me guío por la estética, puedo elegir una u otra, pero seguramente serán diferentes. No se trata solo de que a mí se me vea, voy a decir, que esté chulo yo con ellas o guapo, ¿no? A ver, evidentemente lo primero que te tiene que quedar es bien, eso está claro. Pero también hay que, sobre todo, estar bien asesorado y ver para qué condiciones vas a utilizar esa gafa, ¿no? Es decir, lo que es importante es conocer qué tipo de actividades haces diariamente o en el periodo en que vas a utilizarlas. En invierno no es igual que en verano. Por ejemplo, si vas a la sierra, como te decía antes, con nieve, tienes que tener mucho cuidado. Y se utilizan muchos espejados, que te quitan mucha radiación solar, el reflejo de solar en el espejo te hace que llegue menos sol al ojo. También te pueden ayudar las gafas polarizadas si vas, por ejemplo, yo que sé, a la playa, porque el sol deslumbra mucho en el mar y puede generarte más molestias. O incluso si conduces. Hay personas que incluso conducen por la noche y pueden llevar filtros amarillos. Que luego, si quieres, incluso te cuento un poquito con esto que tenemos aquí delante para que lo vean también los espectadores. Entonces, al final hay muchas circunstancias y muchos productos diferentes para cada situación concreta. Y es bueno que todos conozcamos que, bueno, que no una gafa tiene que ayudarnos para todas las actividades, sino que cada una tiene su especificación determinada. Seguro que hay alguien en casa viéndonos que lleva gafas. Aseguro. No lentillas, gafas. Muchos de ustedes dirán, ¿cómo me pongo yo gafas de sol? Sé que es una opiedad y que ya hay muchos sistemas, pero cuéntanoslo. ¿Cómo me pongo una gafa de sol si yo tengo que llevar mi gafa a graduadas? Pues mira, la verdad es que recientemente hay diferentes sistemas, como bien dices. Hay unos muy concretos en los cuales son clip que se pone en la propia gafa. Hay gafas que están preparadas con ese clip solar que se ponen unos imanes y queda fenomenal y llevas la gafa de B con la gafa de sol. Luego hay otros que se ponen con pinzas. Incluso hay cristales, que esto también es muy curioso, que se ponen oscuros en función de las condiciones solares del momento y del día. Ya no solamente por la cantidad de sol que hay, sino incluso por el calor que hay en la calle. Entonces, en función de eso, el cristal se va aclimatando a las condiciones específicas de cada lugar y cada paciente. Ya, ya. Y hay que buscar una gafa diferente si uno es, como decíamos en citas, yo me confesaba miope, llevo lentillas. Si uno lleva lentillas de miopía o de astigmatismo o de hipermetropía, ¿es diferente lo que necesitamos? Claro, si hablamos de una gafa graduada, en este caso tenemos que ver la especificación de cada paciente. Entonces, no todos los pacientes pueden llevar el mismo tipo de gafas. Hay pacientes que les gustan gafas más finas o más grandes o más pequeñas, pero hay que ver también, valorar cada caso en concreto. No todo el mundo puede llevar la misma gafa si es graduada, de sol. Y bueno, si no es graduada y llevas lentes de contacto, también está bien especificarlo al profesional adecuado para que te recomiende qué es lo mejor en tu caso si llevas lentes de contacto, imagínate. Se dan cuenta lo importante que es venir a un centro especializado precisamente para comprar las gafas adecuadas. Muchos también estarán pensando, y yo siempre lo saben nuestros telespectadores, me pongo en ese papel esas preguntas que pueden surgir. En la cabeza de muchos de ustedes estarán diciendo, sí, claro, pero es que esas gafas son carísimas. Habrá un amplio espectro, ¿no? Lo bueno siempre tiene un precio, pero... Nosotros aquí en Segovisión tenemos claro que tenemos que tener producto para cualquier tipo de bolsillo. Creo que la estética es importante, la economía también lo es. Entonces, nosotros te paramos desde precios de 30-40 euros una gafa de gran calidad hasta 120-130 euros una gafa. Que cualquier espectador se lo va a poder permitir y no va a tener ningún problema de tener una gafa con calidad, con gran protección y ver a ver cuál es la suya y la más adecuada para cada caso que vaya a hacer. Y esto me da pie para hablar precisamente de esas compras de gafas en mercadillos, bazares, tiendas de artículos de playa, que lo sé, para los niños. Estas mía, qué graciosas son, amarillas, verdes. Al final eso es plástico. Sí, no es un capricho cuando los profesionales hablamos de este tema. ¿Y por qué? Porque todos tenemos que entender que llevar una gafa de sol produce cambios en nuestro ojo. Y el mayor cambio que uno le produce es que la pupila se hidrata. Si la protección que tiene ese cristal no es la adecuada, la radiación que llega al ojo es mayor. ¿Y qué puede pasar? Pues puede pasar que haya enfermedades y problemas que con el tiempo, para un mal uso de ese tipo de gafas, pueden provocar desde keratitis, fotokeratitis, problemas en retina. Es decir, hay que tener mucho cuidado y cualquier tipo de gafas no es la adecuada. Sobre todo porque la radiación que te llega al ojo es mucho mayor si la gafa no es la que tienes que llevar. ¿Qué puedo notar yo si cojo unas gafas, vamos a pensar que es una imitación, aunque los fuera estén muy bien y tengan buena pinta, yo me las pongo, estoy una hora con ellas. ¿Voy a notar algo, no sé si en mi cabeza, en mis ojos, en mi visión, con respecto a si me pongo la misma gafa con un cristal? Desgraciadamente es que el problema no es que lo notes en el momento, a lo mejor lo notas cuando pasan unos cuantos años. Entonces son problemas de ese tipo de compras, de producto, que no se ven instantáneamente. ¿Qué pasa? Que si tú lo vieras rápidamente, decidirías, Alberto, pues esta gafa me va mal. Pero no eres consciente porque los daños son a largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque todos los problemas que surgen, surgen con el tiempo. Por eso te decía que especialmente los niños hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues a la maleta unas buenas gafas. Por supuesto. Pasan por su revisión, que Álvaro ya saben que les va a asesorar perfectamente, y buscamos unas gafas, una gorra, aquí gorras no, pero seguro que tienen en casa alguna. Seguro que sí. Y que vayan, pueden hasta hacer juego con la gorra. Igual que la crema de protección solar, que también es fundamental en este tiempo. Pues una bolsita con nuestros accesorios indicados para montaña, decíamos, importante, para la playa o para esos paseos bajo el sol a las olas adecuadas. Hablabas antes de estos filtros, los han estado viendo ustedes. Yo si me preguntan, digo, pues serán modelos también muy chulos, ¿no? De colores muy chulos para agafar el sol. Pero creo que no tienen nada que ver. A ver, lo hablaremos seguramente en algún programa más adelante, pero sí que me gustaría introducir un poco lo que es este sistema. A ver, hay pacientes con grandes problemas a nivel visual, por ejemplo, en la generación macular, glaucoma, retiopatías diabéticas, que tienen muchos problemas a la hora de salir a la calle, de visiones, y sobre todo muy asociados con deslumbramientos. Este tipo de filtros son terapéuticos y lo que nos ayuda o le ayuda al paciente es a mejorar su calidad visual y su calidad de vida. Entonces, son filtros que, bueno, pues que afortunadamente nosotros en este centro, por la especialización que tenemos, estamos adaptando ya a varios pacientes, los hemos conseguido adaptar y están muy contentos de la mejoría visual que tienen. ¿Por qué? Porque les mejora la calidad visual, les disminuye los deslumbramientos. En definitiva, les ayuda un poco a realizar su vida cotidiana, que de otra manera, pues muchas veces tienen grandes dificultades y grandes problemas. O sea, que no solo no se trata de proteger de la luz, sino de... Es terapéutico, es decir, voy a decir un tratamiento, no sé si es correcto decirlo. Sí, no, es un tratamiento. De hecho, es un tratamiento que suele ser diario y, de hecho, en cada circunstancia provoca lo mismo. Tengo ya varios pacientes que tienen diferentes tipos de tratamientos en función de la actividad que van a realizar. En el interior llevan un tipo de cristales, en el exterior llevan otros y lo importante es que son tratamientos individualizados. No a todos los pacientes les vale el mismo filtro. Depende el problema o la patología que tengan y depende su sensibilidad que tengan. Y hay que hacer las pruebas, hay que valorarlo bien, hay que verlo en interiores, en exteriores... Pero de verdad que son tratamientos muy, muy efectivos que les ayudan mucho a tener una calidad de vida mucho mejor de la que hasta ahora han llevado y, por lo menos, les permite, yo qué sé, hacer la compra tranquilamente, salir a la calle o incluso estar en casa y evitar muchos denominamientos o muchas molestias visuales que con este tipo de filtros ayudan bastante. Decías antes que se utilizan también, no sé si este mismo o por el color, para conducir de noche. Sí, pasa lo mismo, hay que hacer pruebas, pero sí, hay cristales especializados para conducir por la noche, lo que te aumenta es la sensibilidad a contraste. Hay personas que conducen habitualmente durante la noche, les viene muy bien, igual que si conduces durante el día te puede interesar una gafa polarizada de sol, pero para conducir de noche aumenta la sensibilidad a contraste y mejora mucho. Igual pasa con personas que tienen cataratas, por ejemplo, nuestros espectadores no lo sabrán, pero una persona que tiene cataratas la sensibilidad a contraste disminuye mucho, con lo cual ese tipo de filtros también les ayuda a ver mejor. Bueno, lo que estamos aprendiendo en esta tercera cita previa del mes de julio, tenemos preparadas nuestras gafas de sol, hemos aprendido también sobre estos tratamientos terapéuticos, no son gafas de sol, aunque ustedes vean esos colores, pero nos falta algo en la maleta de este viaje, porque vosotros también nos cuidáis la vista, pero nos cuidáis los oídos. Estoy pensando en la playa, en las piscinas, en la protección de los oídos de los niños y de los adultos, porque luego volvemos muchas veces con infecciones de oído y con problemas. Sí, mira, sabes Alberto que yo soy muy sensible también al cuidado auditivo, me preocupa mucho porque estamos generando pacientes en un futuro de grandes problemas y uno de ellos también es el agua, el agua, la humedad en los oídos. Hay que tener mucho cuidado por cuestiones de infecciones o titis, pero también especialmente infecciones de hongos que durante ese tiempo proliferan demasiado. En estos años de atrás yo he visto muchas infecciones de hongos que se evitan claramente introduciendo tapones de baño que pueden ser específicos para cada persona, se ha hecho esa medida y eso también es muy importante, sobre todo en el caso de niños, también adultos evidentemente, pero siempre ayuda más. ¿Se hacen a medida? Estoy pensando en tapones de estos, no sé si son, lo voy a decir, tipo de goma, espuma o algo así, o sea, se hacen a medida. Los hay a medida y son mucho más eficientes y eficaces que un tapón hecho con ese tipo de espumas que son moldeables pero que no se quedan tan bien colocadas en el oído, puede entrar humedad, hay que tener cuidado. Y el tapón a medida son materiales mucho más seguros, tanto para niños como para adultos, en algunos casos hasta flotan, es decir, hay materiales que flotan, si se te sale se queda flotando en el agua y lo puedes localizar, y luego hechos para ti, como un traje para ti específico, que sabes que tiene una garantía completa y absoluta. Y además supongo que tener una higiene adecuada cuando uno sale de la piscina o del mar, habrá que secarse bien, que a lo mejor no lo hacemos. Claro, es un poco lo que comentamos, la humedad es mala en los oídos fundamentalmente, ¿por qué? Porque al tener el canal auditivo se genera mucha humedad dentro y esas infecciones de hongos especialmente o de gotitis pueden proliferar, hay que tener cuidado, secarte los oídos es muy importante, el problema es que no debes de introducir tampoco nunca bastones dentro del oído, porque no es bueno, entonces siempre toda la humedad que puedas secarte, siempre por la parte exterior, y como te digo, para evitar que entre más agua dentro del oído, a lo mejor se está poniendo. Oye, ¿qué ocurre? ¿Que es que nuestro oído no está preparado para protegerse a sí mismo? No. Frente al agua, por ejemplo, porque estamos demasiado tiempo en el agua. Al contrario, el tema es que el oído se protege a sí mismo, pero claro, al ser un canal muy estrecho, pues el agua se retiene demasiado. Entonces, por eso también es bueno utilizar medios para evitar que esa humedad pueda acumularse en el oído y de generar otro tipo de problemas, como estamos comentando. Álvaro, ya sé que soy muy preguntón. La última. Estoy pensando en pacientes o en personas que utilizan audífonos. Van a la playa, hay que quitárselo para bañarse, evidentemente. No sé si hablaremos el mes que viene precisamente de audífonos, pero no sé si por avanzar algo, ¿hay alguno ya preparado para poderse bañar con ello o no? Bueno, lo primero, encantado de responder a tus preguntas, porque son las tuyas, igual que las de los espectadores o pacientes que vienen a vernos al centro. A ver, los pacientes que llevan audífonos sí tienen que eliminar y quitarse los audífonos. ¿Por qué? Porque sí que están preparados contra la humedad. La humedad puede ser un día que esté lloviendo, pero sí que evidentemente hay que tener cuidado en la playa, en la piscina, porque esa humedad son circuitos electrónicos, tipo ordenadores, y pueden afectarles. Yo tengo pacientes que se han metido con ellos en la playa y no pasa nada, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Cuando llegues a ese tipo de situaciones, lo mejor es quitarte los audífonos, dejarlos guardaditos en la cajita, protegidos, y una vez que sales de la playa o de la piscina, volvete a los tapones. Y por supuesto tapones. No sé si con más motivo por tener que llevar audífono te tienes que cuidar más todavía. El cuidado auditivo debe ser siempre. Si tienes pérdida auditiva o problemas auditivos, evidentemente más. Llevar tapones de baño, pues como cualquier otro tipo de paciente, sobre todo si tienes perforaciones auditivas, es imprescindible. Una perforación auditiva te tiene que obligar siempre a llevar un tapón de baño, porque vas a evitar problemas en corto o medio plazo. Entonces, ante una perforación, siempre te tapones de baño. Si no tienes perforación, cuidado. La humedad, la prevención. Bueno, pues un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias, Álvaro. Ya tenemos un huequito hecho en la maleta. Es imprescindible. Unas buenas gafas de sol, protección para nuestra vista y protección también para nuestros oídos. Así que con todo eso, a disfrutar del verano. Nos encontramos, si te parece, me tomas nota en la agenda en un minuto. Cita previa para el próximo mes de agosto, que hablaremos también de, en este caso, de audífonos, de audiología. Y estaremos aquí, recordamos, en Segovisión, en el Paseo Conde Sepúlveda, número 41, de la mano de profesionales como Álvaro Arlandis. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto.